Hola, mi nombre es Silvia Ropesa Medina, adscrita en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y este 5 de mayo celebramos el Día Mundial de Higiene de Manos. Lávate tus manitas antes y después de visitar a tu paciente, antes de consumir tus alimentos y prepararlos, después de ir al baño, si tienes contacto con tus mascotas, después de tocarlas, cuando cambias el pañal a tu bebé, lávate tus manos. Recuerda, la salud está en tus manos.